compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en deal rally, no, deal rally no perdón, deal 3 bueno no he traído nunca este juego pero me lo he dicho que lo suba y bueno voy a probar a subirlo a ver qué tal y si os gusta y de hecho todavía ni que he probado ni sé cómo va bueno lo he jugado creo que en consola en sus tiempos pero nunca lo he jugado en pc porque no lo tenía lo tengo desde que lo regalaron el humblebundes y bueno vamos a probarlo a ver qué tal vamos a correr este estamos en el modo historia se pone la historia y vamos a correr el alpinestars tropic que es el primer las primeras carreras te presento a tu jefe de mecánicos encantado de conocerte no sé todavía si tengo bien los controles ni nada ya sé que los manejo con mando y bueno vamos a cobrar el club manziel este de finlandia y a ver qué tal el rally es una disciplina que requiere control las salidas son escalonadas así que tus rivales estarán cerca y tengo en dificultad intermedia las carreras son de punto a punto y las etapas se disputan en diversos terrenos y escenarios que suponen un desafío técnico la clave del éxito es después los tiempos finales de todas las etapas se suman así que cada segundo cuenta literalmente el menor tiempo total gana para poder si va bien finlandiado de etapa montanein y aljo aljo harvey como vaya así ganamos esos puntitos de reputación los dos están bien pero ya podremos elegir más cuando aumente bueno vamos a elegir a ver si nos a ver Brembo Racing con el Abarth con el Peugeot o con el Abarth pues el Abarth me gusta pero la verdad es que en el tema de rally yo creo que voy a elegir el Peugeot son coches ya un poco viejos pero bueno meramente modernos porque comparado con algunos de TIR y bueno a ver qué tal a ver si tengo bien puesto los controles y todo eso porque no sé que con el tema de ayudas como estará puesto ni nada los saltos no escasean así que procura no perder el control ya que está por defecto todo los mejores pilotos de rally han corrido aquí donde las etapas de rally son las más rápidas del mundo vamos a probar a ver al principio y luego si tenemos que tocar algo pues lo tocamos y ya está estás en el área de servicio aquí encontrarás información sobre la próxima carrera también podrás establecer la dificultad dejadme a mí dejadme a mí no puedo pasar las voces como yo estoy dándole no me voy a dejar de alguna manera si necesitas más información sobre temas técnicos seleccionada a ver dificultad y ayuda intermedio ajuste avanzado todos los daños ABS no sé qué coger porque de momento quiero probar trazada dinámica nada control de estabilidad no es que no sé no sé qué es mejor bueno lo voy probándolo así y luego ya veré dificultad de la guía supongo tampoco sé si la guía está bueno voy a dejarlo así y vamos probando a ver si tengo que subirlo porque subiré la siguiente bueno pues vamos a la carrera si está bien no he hecho ningún ajuste de vehículo no entiendo mucho ajuste de vehículo la verdad quiero cambiar la vista la verdad es que se ve bien la verdad es que para el tiempo que tiene el juego se nota mucho más el que es cierto mucho más arcade para media izquierda me da la sensación como más rápido supongo que será por los arcades está bastante bien el hombre atravesando ahí bueno no se me está dando mal eh yo creo que está todo demasiado la control de estabilidad este y todo eso sobra porque es demasiado fácil bueno no sé si el tiempo voy bien pero lo que es por lo menos el control del coche bueno si antes hablo pero no parece tampoco muy difícil a ver a pesar que se me ha ido ahí porque estoy hablando a la izquierda por lo más y media derecha media izquierda madre mía si te parece que oscar los hay falta la cabra media derecha a la derecha por lo más media izquierda muy larga se abre por lo más dentro esto va sobre raíles prácticamente va sobre raíles macho hay que subirlo eh tercero aún así eh la IA tampoco está tan fácil eh tampoco está tan fácil la IA bueno estoy comprando un poco con D-Rally y D-Rally es muy muy difícil pero ha sido muy fácil y de hecho sin practicar ni nada a dos segundos del primero comparado con D-Rally es mucho es mucho vamos que estoy muy arriba vamos eh bueno vamos a continuar no sé si la música sería mejor quitarla porque lo mismo me salta el contenido tercero pero bueno ahora si eso la quito y supongo esta irá de seguido a lo mejor no hacemos ni pausa no porque no podemos modificar el ajuste los destes de vehículo tiene que ir así así se puede demostrar el ajuste a ver eh dificultad y ayuda no sé si poner un poco más el ABS o algo quitarlo justo avanzado y vamos a quitar el ABS el regulador modifica la velocidad para garantizar el ritmo adecuado de carrera no se lo he dejado así bueno por ahí estaría a tope de dificultad bueno sin incluir la IA no vamos a probar así a ver a ver o sea claro no hemos hecho arriba pero bueno es que la cuestión es que esté difícil y que tampoco hagamos arriba fácilmente no hemos estado me refiero en los primeros puestos bueno vamos a darle a carrera venga a ver un momento a ver si puedo darle opciones para quitar la música a ver opciones sonido diálogo música la música la voy a quitar porque es que me van a freír los contenidos de terceros vamos vamos a ver como cambia esto vale parece igual de fácil prácticamente ahora iré diciendo cuando mira la frenada y todo eso bueno se va un poquillo más se va un poquillo más pero tampoco es muy difícil mucho más fácil el día donde va a parar ahora sí mola eh un poco mola eh pero es un arcade totalmente creo que Dill 4 no se vaya atando al arcade otra vez y aprovecha un poco lo que ha aprendido de Dill porque ha triunfado particularmente con Dill es un juego que ha tenido unas críticas buenísimas a la izquierda por Loma media derecha media izquierda muy larga y me la pego me la ha semi pegado voy a meter el aumento Oye, le doy frena demasiado Estoy viendo a un rival Espero que no juntarme con él Ah, está la meta ya aquí Bueno, a ver, tercero Bueno, tercero con toda la dificultad puesta No está mal, ¿eh? Tampoco está mal Continuar Podio en la primera prueba impresionante Bueno, podio Tampoco está mal, ¿eh? Cuatro segundos del primero Esto promete Y nada, chicos, pues Ya hemos terminado la primera prueba Lo vamos a dejar aquí A ver si... A ver qué os parece Yo creo que lo he hecho bastante bien Eso sí, está en un arcade Entonces... Y bueno, también hay que decir que he conducido con un poco de miedo Por si acaso, como no sabía lo que se venía Pues... He conducido un poco de miedo Y por eso tampoco creo que... También creo que... He perdido en un segundo por eso, ¿no? Porque iba... Ahí con un poco... De respeto Al juego, ¿no? Porque también no conocía muy bien los controles Yo creo que se irá viendo mejora Y los próximos Pues haremos los... Los eventos que quedan Esto, pues no sé si lo mejoraré yo por mí Y eso os lo dejaré en sí Oye, en la vida no todo se puede ganar Pero bueno Luego sí eso Pues lo volveré a rejugar Cuando me lo termine todo Y... Y todo eso Y bueno, chicos Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favoritos Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Welcome to the channel Noesh Llame a like And subscribe Favorit And you see Want to see He Tiririri